Voy buscando por la casa Pa' comprarme un pantalón Que me quede bien estrecho Que me quede babilón Venía con copas y que me hice con el podio Pro Radio Demon volvió el chaval del demonio Que sí que sí o yo Ya casi que aguanto el rollo No me quedan más excusas Agotan mi repertorio loco Voy con un globo que floto Me reconocen de París Salgo de Harry en la foto No busco drama y lo encuentro Me pasa por controlar poco Punto a Lira Germana Pa' estar en el momento equivoco Suelto barras duras, flemas negras Como la greca, niño, palabra Y oye el pedo, tú y tu suegra Mi cora, la familia sagrada Siguen obras, lo quiero engrasar Dame lo que sea, menos ginebra Ni con un 10 eretas ese Se han cebado conmigo Está prohibido todo lo que me apetece ¿Y qué? Yo mis 13 ya luego veré KD Si soy el que monta un Cristo primo Ni el de Nazaret Aun con el ciego conservo Los valores necesarios Aquí ser persona prioritario Firmo CSQ en un Zara No en un negocio de barrio Yo a lo mío experto en conducir Por el carril contrario Veo cómo me apoya Quien antes me criticaba No me enfado Porque empatizo con la jugada En el pasivo al parejos Ahora están las cosas claras Caballo ganador Tiene de su parte A la gran esencia pura Igual está sucia La carcasa por fuera Pierdo las formas Tengo claras las maneras No se me quita el hambre Vengo del ojalá pudiera Nadie ha sabido decirme Que hay al subir la escalera Al borde del parraque Contemplé que Se lió de noche A cambio de un domingo Digno, trueque Tu gastas billetes Como un magnate Aquí economía de parque Fuera tengo escondido Un cacique Yeah Minus CSQ grabando loco El Gilma, los botones Kaila el beat Mis chavales Seguirá del palme Estaba aquí tu mana Eso fama Dobla con si no salgando Caballo de Lenderpool Que me quede bien en fe Yo que me quede vacío If I wanted to have anyone here ¡Gracias!